Tocos y chupas La tierra de las manzanas Los éxitos del maestro de todos los tiempos Y en plano azul Y su manzanero Vámonos, siempre original Eso ¿No será, muchachos? ¡Qué elegancia, muchachos! ¡Qué elegancia! Tocos y chupas Y su manzaneros Originales Ay, 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 ay Hasta morir Ay, ay, ay Ay, 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 ay Juan Carlos, Verónica, Santiago 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 Usted lee con el piano y ritmo 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 ¡Manzaneros! Usted lee con el piano y ritmo 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 ¡El Maestro Lalo Sur! ¡Pablito Vázquez! ¡Miguel García! ¡Amen, favor Miguelito! ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ineco! ¡Rico Mérez! ¡Mérez! ¡Y la percusión! ¡Dale! ¡Miguelito! 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 Cuidado Las pegaditas ¿Quién? De la Lodur Y sus manzaneros Vámonos Oye Pero qué bonito Qué bonito ¿Quién?